Desde uno de los edificios más importantes de Budapest, el Teatro de la Ópera, a continuación les voy a cantar mi obra maestra, se llama La Canción del Impotente. La tengo inmóvil, ya no la siento, está blandita, ya lo presiento, la tengo inmóvil. Budapest es la capital de Hungría, por la que cruza el río Danubio. Su puente de las cadenas del siglo XIX conecta el distrito montañoso de Buda con la plana Pez. La moneda oficial de Budapest es el florín húngaro. Los precios en esta ciudad son más económicos que los de las otras capitales europeas. El idioma es el húngaro. El clima en Budapest es templado, caluroso, en verano y muy frío en invierno. Es una ciudad marcada aún con restos de la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad históricamente muy rica que debes visitar en tu Eurotrip. Se planeó que Budapest se pareciese a la italiana Venecia. Budapest tiene la línea del metro más antigua de Europa continental por detrás de Londres. Esta ciudad se ha convertido en una capital universitaria, por lo que encontrarás muchos lugares accesibles para poder alojarte, además de compartir historias con miles de estudiantes que vienen de todo el mundo hacia Budapest. ¿Tienes la ayuda? ¿Tienes la ayuda? ¿Tienes la ayuda? ¿Tienes la ayuda? El segundo más grande de Europa. ¿Y el primero cuál es? Este mismo. No, el primero es el de Viena. Lo que pasa es que antes esto era parte del Imperio Austro-Hungaro, o sea, Austro-Hungria era lo mismo. De hecho esto fue financiado por una persona de Hungría, pero pidió que el Parlamento no fuera tan grande como el de Viena. El primer es la de Venecia. Después de en Suecia de la Venecia del Metrum, el día de Venecia que se encuentre en los águiles Se lanzaban a los prisioneros judíos hacia el río y antes de hacer eso se les quitaba los zapatos. Es por eso que aún se mantiene este sentido homenaje a todas las víctimas de esa época de la historia de la humanidad. Los zapatos sacan el río Danubio. Cuenta la historia que este puente que une pez con Buda o Buda con pez fue construido por un aristócrata húngaro. Ante el lamentable suceso del fallecimiento de su padre, fue una edad al cual no pudo asistir por una helada que hubo en el Danubio que no le permitió llegar. Y juró que construiría un puente para que nadie más tuviera que pasar un percance como ese y aquí lo cumplió. ¿Cómo se llama el puente? El puente se llama... Puente de... Puente de la libertad. El puente de la libertad. Buda y pez. Y aquí está pez. ¿Y quién lo hacen? Budapest. En el mercado de Budapest, un lugar imperdible. Aquí encuentran de todo. O sea, sí te puedes perder. Sí te puedes perder. Tú mismo te puedes perder de tan grande que es. Miren, inmenso aquí hay de toda artesanía, comida, restaurante, insumos, materia prima, frutas, verduras, carne. Esta maravilla de mercado central no pueden perdérselo. Es uno de los lugares que deben visitar acá en Budapest para llevarse más encima. Las papas tienen caras. Miren, hay unas papas con caras. ¿Qué tal el golaz? Demasiado bueno. Es un plato que no te puedes perder estando en Budapest. ¿Qué te pareció Budapest? Dios, el clima. Eso fue lo que más me encantó. La gente. Súper amable, súper feliz. De hecho, es el propósito de este pueblo. Luchar cada día por la felicidad con ahínco. Te invitamos a que agentes a Budapest en tu guía de viajero. Sin duda, una de las ciudades más hermosas de Europa. Soy Sebastián Alarcón y este es mi reporte para todos los viajeros desde la ciudad de Los Balnearios y la capital de Hungría, Budapest.